Ya por saber Algo de elfos Compeendo Que por cierto, yo siempre he pensado Que pasa si pongo la camp Desde aca Hostia que, que Como muy lejos, la verdad Podría, con la cámara de aquí Podría incluso hacerlo más chica Bueno, aquí estamos un día más No sé qué, no sé cuánto Adiós Es que Mira, pasa una cosa, ¿vale? Explico Yo tengo muy poco espacio ¿Vale? ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! A ver, así tengo más espacio para moverme Que yo gesticulo un montón y siempre mis manos hacen ¡Ah! ¡Fuera! ¡Nos caemos! 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 Un saquete Eh, sí O sea, usaba este truco que tengo ahora con el micro Lo usaba Con la camp Para que estuviese a nivel Lobo, yo, ¿qué? Dime ¿Cómo es que fuera de conflicto? Si no tengo conflicto Esta concha será perfecta para la lira de praxidad ¿Qué pasa? No lo sé, sí Supongo Quizá O más serio, ¿no? No sé exactamente Qué tengo que pillar Así que estoy pulsando Como un energúmeno La C Ahí la C La E Ahora se me hace raro Ver la camp tan lejos allí Hola gente Ahora puedo gesticular a tope Tengo lo que necesitas Excelente, tráelo aquí Ten mucho cuidado Querrá quedarse conmigo cuando termine Siempre fuiste un poco brusca con tu digitación Es la primera vez que recibo quejas al respecto Aquí está tu lira Y más bonita que nunca Esto es todo de lo que eres capaz Menudo atraco Cierra el pico Y ve a ensordecer al vulgo con tus aullidos Gracias por la ayuda Toma tus dracmas Necesitaré algo de tiempo para templar a Kaiko Puede que necesite ayuda más tarde Cuando tengas un rato, pásate por mi tienda Lo haré Si ando cerca Ok Ay, perdón Ni se ha coscado En dos días es nochebuena Vale A tope Supongo Qué pereza Sí Ha sido hablar de nochebuena Y me entra sueño Automáticamente Vuelto, mis tíos ¿Tienes tiempo para acompañarnos a Kaiko y a mí en nuestro retorno triunfal? Tras todo lo pasado No me lo pierdo Genial Somos un equipo de nuevo ¿Cómo que somos un equipo? ¿Acaso me piensas pagar? Después de mi actuación Los dracmas no serán un problema Créeme Llevas toda la vida dedicada al arte Seguro que tienes mucho que demostrar Escribo cien poemas cada noche al acostarme Y desecho los cien cuando me despierto por la mañana Afortunadamente algunos han sobrevivido y llegado al público ¿Cuál es tu favorito? Hay uno por el que me conocen Y le tengo mucho cariño Atrás ya quedan las cosas más bellas El sol y las estrellas En lugar segundo La luna lunera Que mira altanera Por orden vendría segura la fruta madura Pepinos sin duda Suena bien Pero deberíamos ir yéndonos ¿Pepinos? Pues El sol nos da tanto la fruta de los árboles Como la de las entrañas Has dicho que dejas el sol atrás ¿Por qué? Yo no, Adonis En sus últimos momentos Le preguntan las cosas más hermosas Que va a dejar atrás Para mí no hay mayor belleza Que la del sol, la luna y las estrellas ¿Y por qué le preguntan a él? Adonis es la belleza hecha carne ¿Qué puede haber tan hermoso que hasta a él le duele abandonado? Ya veo Creo que hemos llegado Fantástico, gracias Parece que mi fiel público ya me está esperando No te pierdas el espectáculo Es Praxila Había oído que venía este año Praxila, recítenos alguna cosa Llevo años recitando este mismo poema Cassandra, ¿serías tan amable de permitirme escucharlo de nuevo en tus labios? No podría Bobada, sabes todo lo necesario para hacerle justicia ¿Y si hacemos algo nuevo este año? Atrás ya quedan las cosas más bellas El sol y las estrellas Atrás ya quedan las cosas más bellas El sol y las estrellas Alabado sea Apolo En lugar segundo La luna lunera Que mira altanera En lugar segundo La tierra mira En lugar segundo La luna lunera Que mira altanera En lugar segundo La luna lunera Que mira altanera Este Es uno de mis preferidos Por orden Vendría Segura La fruta madura Pepino sin duda Por orden Gran Por orden Vendría segura la fruta madura Pepino sin duda Este siempre ha sido mi verso preferido Me alegra que mi poema te haya conmovido tanto Cassandra ¿Has pensado en cambiar la lanza por la lira? Por ahora me quedo con las espadas Gracias No sería un buen festival de poesía Si no hubiera gente causando alboroto Praxila Ponte a salvo Yo me encargo Yo me encargo Ah por culo Pasa todos los años Unos idiotas beben demasiado vino Y acaban por conseguir que les maten No sabía que los festivales de poesía Fuesen tan animados Desde luego Necesito un rato para recuperarme Volvamos a mi tienda Ah, pero tenemos un final feliz Praxila Praxila ¿Qué? Igual que Adonis lamentaba la belleza que dejaba atrás Con la muerte de mi antiguo yo También dejé atrás lo que más quería Aquí no se ha muerto nadie Aprovechad esta oportunidad Y tratad de construir algo juntos Muchas gracias por tu ayuda El poema que estoy componiendo Es mi favorito Ok Final Feliz Supongo Nadie más ha muerto Que es un avance Vale, siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Fovos me va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos desde España! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro, tío Estamos muy cerca de terminar el juego Y me está dando penita, eh Me está dando penita Nos queda muy poco ¡Porpo! ¡Porpo! ¡No! Ahí sí que no te puedo ayudar Porque... Yo nunca he tenido problema con eso Simplemente, cuando no he querido Estar, no he estado Así que... Ahí sí que no puedo Por favor, joven Creo que no puedo andar Llevame a casa de mi padre Está en el puerto de Zencreas ¡No puedes estar aquí! ¡No! Pobre niño Jesús Creo que tiene mayores problemas El pobre, eh Y ya no es un niño, eh Ya no es un niño Dos... dos mil veinti... Técnicamente, ¿no? Supongo que... El año tal empieza desde... Tal, así que... ¡Dos mil veintidós años! ¡Dos mil veintidós años! ¡Dos mil veintidós años! ¡Y ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! Ahora que lo pienso Sí que me sonaban Un grupo de bandidos Lleva asaltando el puerto Donde crecí Desde que tengo uso de razón ¡Foro! 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 Yo por eso solo mejoro... Eh... armaduras y armas Cada diez niveles Perdón... ¡No! ¡No! ¡Dos mil veintidós años! Que tiene... Eh... Eh... El hombre Y ahí lo tienes Ahí lo tienes Que todos los años Todo el mundo quiere... ¡Claro! ¡Claro! Luego... Luego... ¡Claro! ¡Que si celebrar! ¡Que si celebrar! ¡Que si celebrín! ¡No! 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 ¡Pues claro! ¡Así pasa! ¡Así pasa! ¡Luego! 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 ¡Que si se le quiere! ¡Que si no se le quiere! ¡Pues así estamos! ¡Bien hermoso que está! ¡Pues! ¡Luego! ¡Que si la abuela! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene la abuela! ¡Ahí la tiene! Casi lo tiro a quemar En plan... ¡Venga, fuera! Eh... Pero es eso Lo... Ah... ¡Juanqui! Yo mejoro cada 10 niveles ¡Ahí la tenemos! ¡Fumando a la abuela! ¡Pues claro! ¡Fumando! Pero encima... ¡A pensar lo que fuma, eh! ¡A pensar lo que mierda! ¡A fuma! Me he clavado ahí... ¡Mucha mierda! For me... For you... Mucha very... Very shit... Very mierda tuya... Pati... Y bueno... ¿Tiene nombre mi adorable salvadora? Cassandra Encantado... Soy Licino... Un renombrado poeta de Atenas... He venido a ver a mi pater y a mi hermano... Por cierto... ¡Timoteo! Estoy en casa... Esta es la bella Cassandra... Me rescató cuando venía hacia aquí... ¿Dónde...? Padre murió... ¿Qué? Lo mataron hace unos días... Unos bandidos... ¿Y así es como me lo dices? Tengo que prepararme para el entierro... Deberías hacer lo mismo... Por salvar a mi hermano... Si eres tan dura como pareces... Podrías ayudarme con una cosa más antes de irte... ¿Te lo puedes creer? Cada uno sufre a su manera... Él también ha perdido a su padre... Desde que Timoteo volvió de la guerra... Se comporta... Diferente... ¿Luchó por Atenas? Durante un tiempo... Igual que mi pater... Ahora son pescadores... Bueno... Mi padre lo era... Dale tiempo... La tristeza se la dejo a Timoteo... Tú eres mercenaria... ¿No? Quiero vengarme de los asesinos de mi pater... ¿No has tenido bastante sangre por un día? Por eso quiero que un Amistios luche por mí... Y mi hermano ha dicho que también le vendría bien tu ayuda... Y sí... O sea... Si eliges un solo atuendo... 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 Si es que... Si que es sencillo... Sí... Me quedaré a ayudaros... ¿Cómo encuentro a los bandidos que mencionó Timoteo? Dicen que su escondite está al oeste de aquí... En el templo de Zeus en ruinas... Haré que los bandidos paguen por lo que hicieron... Hombre... A ver... Estaba claro que no iba a tomarse las buenas... Timoteo... ¿Decías que yo podría ayudarte? Mi padre sirvió en el ejército de Atenas... Merece un entierro militar digno con su armadura ateniense... Estaba en nuestra casa... Pero nos la robaron hace poco... ¿Quieres que la recupere? No... Mi padre dijo que vio huir de la ciudad al ladrón después de robarla... Pero el mercader tendrá armaduras atenienses... Dile que es para el entierro de Diocles... Eran amigos... Voy a por la armadura para enterrar a tu padre... Bueno... Cinco millones de dragmas... Tampoco dan para muchísimo... ¿Eh? Por desgracia... Y si quieres mejorar muchas cosas... Para... Para mejorar... Armaduras, armas y tal... Pero... Yo en mejorar una armadura entera... Eh... Gasto... Cien... Doscientos mil prácticamente... Y... Si te dijo eso... Guay, ¿no? O lo dijo... Con la... O... O lo dijo para... Para...